Vamos a alentar, vamos a ganar De la banalancha siempre fue mi corazón Vamos a todo, vamos a todo La veo bastante positiva, la verdad para nosotros, para el club, como para el cuerpo técnico también que bueno, creo que es su primera temporada que está en nuestro primer o segundo puesto en el torneo A, así que bastante positiva. Y la verdad que veo la fortaleza que este grupo jamás se rindió Se vio adelante a pesar de todas las dificultades que se pusieron en el camino Así que eso es bastante positivo, como para nosotros, como para los jugadores también que se hicimos fuertes al lado del campeonato Hubo partidos que nos tocó perder y rápidamente dimos vuelta a la página y el próximo partido tratamos de dar lo mejor para ganarlo Así que yo creo que eso nos fortaleció durante la primera ronda en la cual estamos en la segunda posición Saber que no pasé por ninguna lesión, que no tuve ninguna tarjeta roja y nada por el estilo, así que bastante positivo Yo creo que me entreno y me preparo todos los días como para jugar lo mayor que se pueda de partido Así que nada, eso me pone bastante feliz Sí, un partido durísimo, va a ser el partido de domingo Juego con el puntero, bueno, nosotros estamos segundo Así que nada, son partidos que uno se prepara para jugar Yo creo que estos partidos se hacen fuertes, tanto a nosotros como al club también Así que lo lindo que va a ser, que lo tenemos acá en casa Y nada, seguramente va a ser un lindo espectáculo para jugar Y tratar de terminar lo más alto en el club Dejar el club más arriba que se pueda Así que eso es la expectativa que tengo Y que tenemos también como equipo Bueno, tratar de clasificar al regional Y nada, seguir haciendo historia con este hermoso club